hola amigos que pasa estamos aquí con un reto de estos papas que se llaman ruletas del diablo extra ácidos son ácidas muy ácidas están más feas que un limón y bueno estamos aquí con Yololin hola y vamos a ver que el toque ácido suponirá un castigo suponirá un castigo le tomo un castigo aquí no es un tenis algo así a ver, ¿quién quiere poner? tú Teresa y el del primer con suscriptores agarro uno si te sabe a mi amor me dice él fue la primera sí no 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 agarro así se no no URF URF No se occupen URF 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 ¿Qué hace todo agro? ¿Qué hace todo agro? ¿Qué hace todo agro? ¿Qué hace todo agro? A ver, saca la lengua Si le tocó el limón ¿A mí? ¿A mí? A Iker le tocó el limón A Iker le tocó el limón A ver Iker, ¿qué le hicimos? Un calcetín Un calcetín ¿Veis? ¿Veis? Mamá quítatelo Solo te lo vuelves a poner Mamá quítatelo Te enseñaré la célula ¡Uhhh! ¡A te he quedado eso! Ven A ver A ver, vengan, vengan los suscriptores ¡Pues suscriptores! Mira, mira Esto sabe muy así, no sé si me toco así, a ver, está. Estoy poniendo paquete. ¡Papita! Estoy poniendo, estoy poniendo. Pero que lo ponemos. Volvemos después de un rato inspirado, Berica, agarra tu pavo. No tengo la lengua. A ver, vamos a ver. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Hajaja! ¿Hasta? ¡No hagas la lengua! ¡No se ve lo que se ve lo que se ve lo que se ve lo que se ve. ¡No se ve lo que se ve. ¡No se ve lo que se ve! para que haga que se quita el ténis y lo huela y al público córrales si vas a ir para tu canal no pa' mi no no la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y yo por los consultores, por los muertos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vuevenselo! ¡Bien! ¡Huele tanto! ¡Ah, madre mía! ¿Quién no huele tanto? ¡Huele tanto! ¡Otra! Esta creo que se me va a hacer, ¿eh? ¡Cueño! Se le cayó la papa sola Se tiene que se borrar así, ¿no? Vamos a ver, vamos ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¿Qué hacemos? ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! ¡Huele tanto! Bueno, déjame la música por un rato, ¿eh? ¿Qué hago? ¡Mira! ¡Madre! ¡Me tocó limón! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No lo sé! ¡Me tocó! ¡Bailar el japa pen! ¡No me lo sé! ¡A la niña tocó! ¡Quitarse la camiseta! ¡No! ¡A ver! ¡Cóper! ¡Cóper! ¡Puede bailar! ¡Sí! ¡Quitarse la! ¡Puede bailar! ¡Ah! ¡Qué papel! ¡Qué papel! ¡Qué papel! ¡Qué papel! ¡Qué papel! ¡Puedo un tenni! ¡Puede! ¡Pobre, échalo ahora! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasó a la música? Así voy en la calle, con un tenis y con un calcetín ¿Qué le pasó a la música? ¡Ya! ¡Deja mi calcetín! ¡Bulling! ¡Ayololín! ¡Gastash! ¡Descaten a Yololín! ¡Ven, llamo! ¡Hazte fallado! ¡Gastash! ¡Gastash! ¡Rescaten a Yololín! ¡Por el público! ¡Ya estoy en el video! ¿Qué? Voy a ponerme el tenis porque... ¡Mira mi otro tenis! ¡Madre mía! ¡Ayueli! ¡Au! ¡Au! ¡Coño! ¡Se cayó! ¡Claro! ¡Ya me puse los tenis! ¡Yay! ¡Y vamos a seguir con este reto! ¡Va a ser la última papa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va a ser la última papa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y entera, eh! ¡Entera! ¡Va a ser toda! ¡Suscriptores! ¡Va a ser todas enteras! ¡Vamos! ¡En tres! ¡Dos! ¡One! ¡Vas! ¡Mira, mira! ¡Yo no entrané! ¡No, me tocó! ¡Sí, me tocó! ¡No, te da bien! ¡No, me tocó! ¡No, me tocó! ¡No, me tocó! ¿A mí me tocó? ¿El pincel? ¡A mí me tocó! ¡No! Ahora, espero que os haya gustado, ¿no? Si les gustó, dale a like. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Tres? ¡Tres! ¿Tres likes? Por favor, suscríbanse a mi canal, el mío, por favor. ¡Tú nos quedan ahí! ¡Tú nos quedan ahí! ¡Bulling! ¡Bulling! ¡Madre mía, bullying! Ya que dejamos de hacerlo bullying a Loli, espero que os haya gustado este video. Si les gustó, dale a like. Como dijo, ¿Vos sabéis? Dale like para más. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esperto!